y yo soy una para cuando estoy en la tarima se nota una felicidad transmito vibra positiva tu mujer desespera loca porque le de arriba los tigres con su cuarto saben que el paquete me fascina me mandan moe chica que tan de vitrina una algarabia de la entrada hasta la salida no tengo costorra para quitarme la de encima nadie da manota que yo dime si es mentira lo paro y lo reviento gente haciendo fila se lo canto a capella y sigo con la misma vibra no me gusta despedirme porque quiere que sigan nadie da manota que yo dime si es mentira tu estas loco manito y la cabra que no puede haber falla yo lo que soy coca o este raca y